Sergio Medina fue condenado a 15 años de prisión por el asesinato de Claudia Muñoz. Los familiares y amigos del condenado no conformes con dicha resolución han dispuesto a realizar una nueva concentración mañana a las 20 en Plaza Roca. ¡Libertad! ¡Libertad! Seguir reclamando, no dejar que se duerma esto porque lo que pasó fue algo insólito, un bochorno para la justicia y para todos. Y nada, queremos justicia, no sé, que se escuche el pueblo porque hay mucha gente que nos apoya, hasta de los pueblos vecinos, gente que se ha comunicado con nosotros diciéndonos que le pasó cosas similares pero quizá no tuvo la misma repercusión y se le tuvieron que bancar así callado o no pudieron contratar a un abogado y es lamentable, es un horror. Así que por eso nos vamos a manifestar nuevamente el viernes 28 a las 7 y media de la tarde. ¿Dónde será la concentración? En la Plaza Roca. Más allá de que nosotros no podamos revertir la situación de mi tío, no queremos como familia y como el dolor que sentimos y todo que le pase a otras personas. Entonces por eso los convoco a gente que le haya pasado cosas similares para que cuenten, para que hablemos entre todos y veamos la forma de buscar una forma de irnos más allá de Córdoba. Si bien todavía no conocen los fundamentos del fallo, ¿pero el abogado ha dispuesto a apelar esta resolución? Sí, supongo que sí, no sé, yo no te voy a hablar de la parte técnica. Pero aunque sea a PL, todo va a llevar mucho tiempo, es algo que no va a terminar nunca, ¿entendés? Hace tres años y con jubilaciones, prórroga de jueces, todo, tres años estuvo preso en prisión preventiva. Cuando hay personas que hay pruebas fehacientes de que fueron y el juicio no sale y la persona está libre. Fue una vergüenza lo que pasó ahí, una vergüenza. Condenaron a una persona sin fundamentos, sin nada, por pura creencia.